Y el concurso de Contralor bajo lupa, tensiones y reclamos. La legitimidad y transparencia de los concursos para la elección del Contralor General del Estado están siendo objeto de intenso escrutinio y debate. Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reafirma el papel central que tienen las comisiones ciudadanas de selección en la gestión de estos concursos, mencionando que siempre hemos respetado y vamos a respetar el trabajo de las comisiones ciudadanas. Los concursos han llevado, los llevan y los llevarán las comisiones ciudadanas de selección. Vamos a ver. Usted generó violencia a las afueras donde se generaba este examen, llamando a la ciudadanía a entorpecer el proceso, a decir que su posición institucional es completamente contraria, a decir que las actuaciones de este Consejo es acelerada para dejar poniendo Contralor antes de que nos destituya la Corte Constitucional. Esto dice usted, doctora Calabasio. Es mentira. Suicito agradecidamente que abandone estas posturas y estas falacias. Quien creó el mito de la destitución de la comisión el día de hoy fue usted. Usted salió a decir que era intención de este Consejo de Desconocimiento, desconociendo primero el reglamento, que taxativamente expresa cuáles son las causales en que la comisión fenece en su trabajo. Usted crea esta desinformación, estos desdichos. Fue usted la que el día de ayer y hoy ha promovido la supuesta destitución de la comisión ciudadana. Fue usted, doctora Calabasio. Y le pide carecidamente que deje de mentir y desinformar. O le invito a informarse, además. Sin embargo, la polémica ha crecido alrededor del proceso de selección. Cristian León, uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General del Estado, ha presentado una apelación ante el Consejo de Participación Ciudadana, alegando que sus derechos han sido vulnerados durante la fase de méritos del concurso. Todas y todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian León. Soy un joven profesional. Soy abogado y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuento con estudios en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires de Argentina y con amplios conocimientos en gestión pública y política pública. Doctor, ¿cuál es el objetivo que tenemos? El día de hoy, y al amparo de lo determinado en el artículo 47 del reglamento para el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, he presentado mi impugnación a la valoración de méritos con la finalidad de que se pueda reconocer mi experiencia específica y otros méritos, entre ellos actividades de voluntariado, participación en mediría ciudadana, observatorios, iniciativas ciudadanas, obras publicadas y hasta suficiencia en lengua quichua. ¿Según usted no es correcto el puntuaje que se le ha dado? De la valoración y verificación que he realizado, existen algunos puntos que no han sido considerados y otros que efectivamente han tenido una inadecuada valoración e interpretación. Por lo cual, en ejercicio de los derechos tanto establecidos en la Constitución como en la reglamentación correspondiente y que me asisten como postulante, he presentado efectivamente mi impugnación con una nota que me estaría perjudicando aparentemente. El puntaje por el cual he presentado la impugnación a la valoración de méritos es de 10 puntos, divididos en experiencia laboral, un punto, en experiencia específica, resultado del voluntariado, de la actividad de medirías, observatorios, etc. Ocho puntos adicionales y por otros méritos un punto adicional. ¿Es decir, un total de puntos? Un total de 10 puntos, yo alcancé 40 sobre 50 dentro de la fase de méritos. ¿Usted por qué cree que se le estaría calificando de esa forma? ¿Qué hay algún tipo de interés aquí? No diría que hay ningún tipo de interés, creo y presumo mucho en la buena fe de las personas, creo mucho en la institucionalidad del Estado. La tensión no solo reside en las apelaciones y reclamos de los aspirantes. Se ha generado un clima de tensión entre los miembros del consejo. Ale Berbera, apuntando directamente a la consejera Michelle Calvache, la acusa de haber sido promotora de los actos violentos que se registraron el sábado pasado durante el examen para Contralor. Deje de mentir, le exhortó Vera en un tono enérgico y directo. Es acelerada para dejar poniendo Contralor antes de que nos destituya la Corte Constitucional. Esto dice usted, doctora Calvache. De mentira. Quien creó el mito de la destitución de la Comisión el día de hoy fue usted. Usted salió a decir que era intención de este consejo de conocimiento, desconociendo primero el reglamento, que taxativamente expresa cuáles son las causales en que la Comisión fenece en su trabajo. Usted crea esta desinformación, estos desdichos. Fue usted la que el día de ayer y hoy ha promovido la supuesta destitución de la Comisión Ciudadana. Fue usted, doctora Calvache. Le pide carecidamente que deje de mentir y desinformar. En resumen, el ambiente dentro del Consejo y en torno al proceso de selección del Contralor refleja la importancia y la responsabilidad que conlleva esta posición. Es crucial que se mantenga la integridad y transparencia en cada etapa del proceso para asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en quienes las dirigen. Estaremos atentos al desarrollo de los eventos y las decisiones finales que se tomen en torno a este concurso. Hay que ser respetuosos del trabajo de la Comisión Ciudadana y de cualquier Comisión Ciudadana. Gústennos o no nos gusten esas decisiones. Porque hay consejeros de este pleno que se pasaron meses criticando a esta específica Comisión Ciudadana y pedían hasta su destitución. Y resulta que hoy, cuando ocurre que este concurso tiene el resultado que al parecer favorece ciertos intereses, los festejan, lo aplauden e incluso advierten sobre fantasmas que no existen. Es cuestión de revisar entrevistas en medios y redes sociales. Allí está, afortunadamente, la hemeroteca. Han posicionado en medios de comunicación desde hace meses, me parece de forma irresponsable, que el concurso estaba viciado, que la Comisión había actuado de forma arbitraria. Ahora, recordemos esto, decían a voz en cuello que el concurso debía parar. Hoy, esos mismos consejeros dan a entender que la Comisión Ciudadana y de Selección de Contralor es un cuerpo colegiado incólume. No podía dejar de remarcar, señor presidente, en primer término de esta incoherencia, porque quien les habla se ha mantenido siempre en la misma postura. Lo repito, hay que ser respetuosos del trabajo de las Comisiones Ciudadanas de Selección, de esta y de todas las Comisiones Ciudadanas. Así como lo hemos sido también de las decisiones judiciales, que sobre estos mismos concursos se han dictado, nos gusten o no nos gusten estas decisiones. Y este concurso para la designación de la máxima autoridad de la Contraloría no puede ser ciertamente la excepción. Ya basta Ecuador de empañar a cada rato la situación. El país necesita tener autoridades, pero si no se opone uno, se opone el otro, salen los denunciólogos, sale todo el mundo a hablar lo que le da la gana. Hay que respetar a las autoridades y las autoridades deben de respetar a los ciudadanos.